Corporación Universitaria Lasallista, 30 años de gran historia, de una ardua labor, de un trabajo intenso en su inicio, de fines de semana, de trabajo de lunes a domingo y trabajo de sol a sol. Lo digo porque me tocó. Gracias Corporación Universitaria Lasallista por haber salido adelante. No fue fácil, pero ya estás con 30 años encima y van a ser muchos más. Muchas felicidades Corporación Universitaria Lasallista.